Nuestro mundo nos llama a explorar sus secretos más profundos. Los parques nacionales son guardianes de estas maravillas, de los tesoros invaluables de la naturaleza. En ellos, cada árbol, cada río, cada animal. Cuenta el relato milenario de la Tierra. Nos enseñan el verdadero significado de la belleza, de la resistencia y de la diversidad. Y nos invitan a sumergirnos en lo desconocido. A ser parte de algo más grande. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje sagrado, en un peregrinaje a los templos naturales de nuestro planeta. Prepárense para ser testigos de los escenarios más espectaculares, donde la magia de la naturaleza cobra vida. Te damos la bienvenida a otra nueva aventura. Parque Nacional Banff, en Canadá. El Parque Nacional Banff, la joya de las montañas rocosas canadienses, es un paraíso de paisajes alpinos, de aguas turquesas y de una fauna salvaje. Establecido en 1885, es el Parque Nacional más antiguo de Canadá, invitando a la aventura en su vasto terreno. Los visitantes se maravillan ante el Lago Luis, cuyas aguas reflejan los picos nevados circundantes y el imponente Glaciar Atabasca. Banff ofrece una variedad de actividades al aire libre, desde caminatas hasta esquí, en un entorno de belleza natural inigualable. La ciudad de Banff, situada dentro del parque, proporciona un encantador punto de partida para explorar este espectacular patrimonio natural. Las aguas termales naturales brindan un relajante descanso después de días de exploración en la vasta naturaleza. Explorar Banff es sumergirse en uno de los paisajes más impresionantes de Norteamérica, donde la majestuosidad de la naturaleza inspira y rejuvenece el espíritu. Parque Nacional Serengeti, en Tanzania El Parque Nacional Serengeti, en Tanzania, es sinónimo de vida salvaje y migraciones épicas en la vasta sabana africana. Este inmenso parque es el escenario de la gran migración, donde millones de ñus y cebras recorren sus llanuras en busca de pastos frescos. La diversidad de hábitats, desde llanuras abiertas hasta bosques y ríos, alberga una asombrosa variedad de animales, incluidos los cinco grandes de África. Las extensas llanuras del Serengeti ofrecen uno de los espectáculos de vida salvaje más impresionantes del mundo. Un verdadero testimonio de la maravilla natural. Los safaris en el Serengeti permiten a los visitantes acercarse a la naturaleza de una manera profundamente conmovedora, observando de cerca el ciclo de la vida. Bajo el vasto cielo africano, el Serengeti despliega sus encantos al amanecer y al atardecer, con colores y sombras que realzan su belleza salvaje. Visitar el Serengeti es vivir la esencia de África, un viaje inolvidable al corazón de la vida silvestre más espectacular del planeta. Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos Yellowstone, el primer parque nacional del mundo fundado en 1872, es un tesoro de fenómenos geotérmicos, vida silvestre y paisajes grandiosos. La vasta reserva que se extiende por Wyoming, Montana e Idaho es hogar de osos, lobos, bisontes y alces, ofreciendo encuentros cercanos con la vida salvaje. Los cañones, ríos y cascadas de Yellowstone complementan sus características geotérmicas, creando un mosaico de hábitats naturales. Las caminatas y recorridos por el parque revelan su diversidad, desde praderas hasta bosques subalpinos, cada uno con su propia magia. La importancia de Yellowstone como sitio de conservación y estudio científico, subraya su papel en la comprensión de los ecosistemas terrestres. El cielo nocturno en Yellowstone, libre de contaminación lumínica, ofrece un espectáculo estelar que conecta a los visitantes con el universo. Explorar Yellowstone es descubrir un mundo donde la tierra burbujea, los animales vagan libremente y la naturaleza se muestra en toda su gloria. Parque Nacional de los Lagos de Plitvice en Croacia El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice en Croacia es un laberinto de lagos, de cascadas y de cuevas. Conocido por sus 16 lagos en cascada, conectados por una serie de cascadas, el parque es un espectáculo de aguas cristalinas en tonos azules y verdes. Los senderos y pasarelas de madera permiten a los visitantes sumergirse en este paisaje acuático, explorando la fauna y la flora del parque. El cambio estacional transforma el parque, desde los vibrantes verdes de verano hasta los mágicos tonos blancos del invierno. La UNESCO ha reconocido Plitvice como Patrimonio de la Humanidad, subrayando su importancia natural y su conservación. La biodiversidad del parque, con su rica vegetación y vida animal, incluyendo osos y lobos, lo convierte en un ecosistema único. Los lagos de Plitvice son un testimonio del poder creativo de la naturaleza, ofreciendo tranquilidad y belleza en cada vista. Visitar este parque es una experiencia inmersiva en una de las maravillas naturales más impresionantes de Europa. Un lugar donde el agua es el artista y la piedra caliza su lienzo. Parque Nacional Batnashokul en Islandia. El Parque Nacional Batnashokul en Islandia es un reino de hielo y fuego, donde glaciares gigantescos se encuentran con volcanes activos. Este vasto parque, el más grande de Europa, alberga el glaciar Batnashokul, una maravilla de hielo que domina el paisaje. Las cuevas de hielo, accesibles en invierno, ofrecen una ventana a las profundidades azules y cristalinas del glaciar. La actividad volcánica del parque se manifiesta en impresionantes formaciones geotérmicas, desde campos de lava hasta fuentes termales. El parque es también un lugar de contrastes dramáticos, con montañas escarpadas, vastas planicíes de arena negra y poderosas cascadas. Los aventureros pueden explorar este terreno diverso a través de caminatas, escaladas en hielo y excursiones en barco entre icebergs. La aurora boreal, visible en los cielos nocturnos del parque, añade un toque mágico a la ya impresionante belleza natural de Badnayokul. Descubrir el parque nacional Badnayokul es embarcarse en una aventura épica, en un paisaje donde las fuerzas de la naturaleza esculpen maravillas incomparables. Parque Nacional Kaosok en Tailandia El parque nacional Kaosok en Tailandia es un santuario de selva tropical antigua, hogar de una biodiversidad rica y paisajes de ensueño. Este parque se distingue por su imponente lago Cheowlan, cuyas aguas esmeralda están salpicadas de islas calizas. Los densos bosques de Kaosok son el hábitat de una variedad de especies, desde el elefante asiático hasta el raro mono langur. Las excursiones en el parque llevan a los visitantes a través de senderos selváticos, cuevas misteriosas y cascadas refrescantes. Las estancias flotantes en el lago Cheowlan ofrecen una experiencia única, permitiendo despertar en medio de la serenidad acuática. La antigüedad de la selva de Kaosok que data de millones de años la convierte en una cápsula del tiempo natural preservando ecosistemas complejos. Los sonidos de la jungla al anochecer, un coro de vida silvestre brindan una banda sonora inmersiva a la experiencia en Kaosok. Explorar este parque es sumergirse en el corazón de la naturaleza tailandesa, un lugar donde la aventura y la contemplación se encuentran en armonía. Parque Nacional Arches en Utah El Parque Nacional Arches en Utah es un escenario surrealista de más de 2.000 arcos naturales de piedra roja, formaciones que desafían la gravedad y vastos paisajes desérticos. Este parque es célebre por el Delicate Arch, un símbolo icónico del oeste americano y un punto destacado para los visitantes. La erosión y las fuerzas geológicas a lo largo de millones de años han esculpido este paisaje único, creando una galería al aire libre de esculturas naturales. Las caminatas en arches llevan a descubrir maravillas ocultas, desde bináculos imponentes hasta cañones serpenteantes. La luz del amanecer y del atardecer baña el parque en tonos cálidos, realzando la belleza dramática de las formaciones rocosas. Arches no es sólo un lugar de belleza estética, es un laboratorio natural que ofrece lecciones sobre la historia de la tierra y la resiliencia de la naturaleza. El cielo estrellado sobre el parque, libre de contaminación lumínica, ofrece una vista espectacular del cosmos, añadiendo una dimensión cósmica a la experiencia. Visitar el parque nacional Arches es aventurarse en un mundo de maravillas naturales, donde cada arco y formación cuenta la historia de la tierra bajo el cielo infinito. parque nacional de las cataratas de las victoria ubicado en la frontera entre Zimbabue y Zambia alberga una de las cascadas más espectaculares y majestuosas del mundo. Conocidas localmente como mocioatunya o el humo que truena, las cataratas son un despliegue impresionante de la fuerza y belleza de la naturaleza. El parque ofrece varios miradores desde donde los visitantes pueden experimentar la inmensidad y el poder de las cataratas, con vistas que quitan el aliento. Las actividades en el área incluyen paseos en bote por el río Zambese, vuelos en helicóptero para vistas aéreas y la emocionante experiencia de nadar en la piscina del diablo. La niebla generada por el impacto del agua puede verse desde kilómetros de distancia, creando arcoiris que añaden un toque mágico al paisaje. Visitar este parque es una experiencia inolvidable, un encuentro con una de las maravillas naturales más impresionantes del planeta. Parque Nacional Glacier en Montana El Parque Nacional Glacier en Montana es un mundo de cumbres nevadas, glaciares que se deslizan lentamente y valles tallados por el hielo a lo largo de milenios. Este vasto parque es conocido por su impresionante carretera Going to the Sun Road que ofrece accesos panorámicos a sus paisajes más espectaculares. Los lagos de aguas cristalinas rodeados de altas montañas son sitios perfectos para la reflexión y la conexión con la naturaleza. El parque es un paraíso para los senderistas con rutas que atraviesan prados alpinos, bosques densos y pasos montañosos. La diversidad de la fauna en Glacier incluye osos grizzly, lobos y cabras montesas que se avistan frecuentemente en su hábitat natural. El cambio climático y el retroceso de los glaciares en el parque son un recordatorio de la fragilidad de estos ecosistemas y la necesidad de protegerlos. Las noches en Glacier se transforman con el cielo estrellado ofreciendo una de las vistas más claras de la Vía Láctea en América del Norte. Explorar el Parque Nacional Glacier es emprender una aventura en uno de los rincones más prístinos y salvajes de los Estados Unidos. Parque Nacional Cataratas del Iguazú en Brasil El Parque Nacional Cataratas del Iguazú compartido por Brasil y Argentina es el hogar de una de las cascadas más grandiosas y poderosas del mundo. Las Cataratas del Iguazú con sus 275 saltos individuales crean un panorama de agua en cascada que es simplemente asombroso. La Garganta del Diablo el salto más grande y más impresionante ofrece un espectáculo de la naturaleza en su forma más pura y poderosa. Paseos en bote acercan a los visitantes a la base de las Cataratas proporcionando una perspectiva emocionante y húmeda de su magnitud. El parque también es un refugio para la biodiversidad albergando especies como el jaguar el tapir y cientos de aves tropicales. Las pasarelas y senderos del parque permiten a los visitantes explorar la selva circundante y disfrutar de vistas panorámicas de las Cataratas. El sonido atronador del agua y la niebla que se eleva desde las Cataratas envuelven el paisaje en un ambiente etéreo. Parque Nacional Gros Morne en Canadá El Parque Nacional Gros Morne en Newfoundland, Canadá es un testimonio de la fuerza geológica que ha dado forma a nuestro planeta. Este parque de la Unesco destaca por sus dramáticos paisajes de fiordos, montañas y mesetas producto de la acción tectónica y la erosión. El fiordo occidental con sus aguas profundas y escarpadas paredes rocosas ofrece algunas de las vistas más impresionantes del parque. Las caminatas en Gros Morne llevan a los visitantes a través de antiguos lechos marinos levantados y extensas mesetas alpinas. La geología única del parque no solo es de gran interés científico, sino que también proporciona un espectacular telón de fondo para la aventura al aire libre. La flora y fauna del parque, incluyendo alces y águilas calvas, se adaptan a este entorno robusto y variado. Los amaneceres y atardeceres en Gros Morne, con la luz dorada reflejándose en los acantilados y aguas. Son momentos de pura belleza. Explorar Gros Morne es sumergirse en una lección viva de geología, en un entorno donde la magnificencia de la naturaleza es omnipresente. Parque Nacional de los Volcanes de Hawái El Parque Nacional de los Volcanes de Hawái es un fascinante escenario de fuerzas naturales en acción, donde los volcanes Kilauea y Mauna Loa dominan el paisaje. Este parque ofrece la rara oportunidad de presenciar la creación de tierra nueva, con flujos de lava que remodelan constantemente el entorno. Los visitantes pueden explorar cráteres humeantes, tubos de lava y vastos campos de lava solidificada, testimonios del poder vulcánico. La diversidad ecológica es sorprendente, con zonas que van desde desiertos de lava hasta exuberantes selvas tropicales, albergando especies endémicas. Las caminatas nocturnas para ver el resplandor de la lava son una experiencia inolvidable, donde el fuego y la noche se encuentran en un baile espectacular. Visitar el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái es adentrarse en un mundo donde la Tierra está viva, ofreciendo lecciones eternas sobre creación y destrucción. Parque Nacional Torres del Paine en Chile. El Parque Nacional Torres del Paine en Chile es un espectacular mosaico de montañas, glaciares, lagos y ríos en la Patagonia, ofreciendo algunos de los paisajes más impresionantes del mundo. Las icónicas Torres del Paine, formaciones rocosas que se elevan majestuosamente, son el emblema del parque y un desafío para escaladores y fotógrafos. Los circuitos de trekking, como el famoso Oblevó, permiten a los aventureros sumergirse en la belleza prístina del parque, con vistas que cortan el aliento a cada paso. Los glaciares, como el impresionante Glaciar Grey, se extienden hacia los lagos de aguas azules, creando paisajes de ensueño que parecen sacados de un cuento de hadas. La conservación es un pilar fundamental del parque, protegiendo no solo sus paisajes, sino también los ecosistemas y especies que residen en ellos. Las experiencias en Torres del Paine, desde la contemplación silenciosa hasta la aventura extrema, transforman la percepción de la naturaleza y su magnitud. Explorar el Parque Nacional Torres del Paine es embarcarse en una jornada de descubrimiento y asombro en uno de los rincones más bellos del planeta. Parque Nacional Dolomiti Bellunesi en Italia El Parque Nacional Dolomiti Bellunesi en Italia es una celebración de la belleza alpina con imponentes picos dolomíticos, valles profundos y praderas alpinas. Este parque es parte de las Dolomitas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conocidas por su geología única y espectaculares paisajes de montaña. Las rutas de senderismo y escalada llevan a los visitantes a través de escenarios naturales impresionantes donde las formaciones rocosas crean un telón de fondo dramático. La flora y fauna del parque son un testimonio de la rica biodiversidad alpina con flores silvestres que colorean los prados y águilas que surcan los cielos. Los refugios de montaña ofrecen hospitalidad y un descanso acogedor para los aventureros permitiendo una inmersión completa en la tranquilidad de las Dolomitas. La interacción entre el hombre y la naturaleza es evidente en las tradiciones y la cultura de las comunidades locales que respetan y celebran su entorno. Las vistas panorámicas desde los picos y miradores del parque son verdaderas postales vivas donde la majestuosidad de la tierra se revela en toda su gloria. Parque Nacional Secuoya en California El Parque Nacional Secuoya situado en California es un reino de gigantes hogar de algunas de las árboles más grandes y antiguos de la tierra. Este parque destaca por el General Sherman el árbol vivo más grande por volumen ofreciendo una perspectiva asombrosa sobre la magnitud de la naturaleza. Los senderos serpentean a través de bosques de secuoyas gigantes donde el silencio y la majestuosidad invitan a la reflexión y al asombro. Más allá de las secuoyas el parque alberga impresionantes características geológicas como el moro rock que ofrece vistas panorámicas del valle y la gran división. la importancia del parque para la conservación y el estudio de las secuoyas gigantes subraya la necesidad de proteger estos testigos vivientes de la historia. visitar el parque nacional secuoyas es una jornada a través de la grandeza y la historia viva en un santuario donde los gigantes de la naturaleza tocan el cielo. Parque Nacional Corcovado en Costa Rica El Parque Nacional Corcovado en Costa Rica es un tesoro de biodiversidad reconocido como uno de los lugares más intensos biológicamente en el planeta. Este parque protege diversos ecosistemas desde manglares y playas vírgenes hasta densas selvas siendo hogar de una asombrosa variedad de especies. Corcovado es refugio de jaguares tapires y el águila arpía ofreciendo oportunidades únicas para observar la vida salvaje en su hábitat natural. Los senderos y las expediciones guiadas conducen a cascadas escondidas piscinas naturales y puntos de observación que revelan la esencia de la selva tropical. La experiencia de estar en Corcovado es un recordatorio del intrincado equilibrio de la vida y la importancia de nuestra relación con el medio ambiente. El sonido constante de la selva desde el canto de las aves hasta el murmullo de los arroyos acompaña a los visitantes en su exploración. Parque Nacional de los ríos Guilin y Lixiang en China. El Parque Nacional de los ríos Guilin y Lixiang en China es famoso por su pintoresco paisaje de montañas cársticas que se elevan abruptamente a orillas de ríos serenos. La región es conocida por su belleza poética capturada en innumerables obras de arte a lo largo de los siglos y que sigue maravillando a los visitantes de hoy. Un crucero por el río Lee ofrece una manera tranquila de experimentar el paisaje pasando por aldeas tradicionales y campos de arroz en terrazas. La niebla matutina que se cierne sobre los picos y el agua crea una atmósfera etérea. Las formaciones de piedra caliza albergan cuevas y grutas que se pueden explorar revelando estalactitas y estalagmitas en intrincadas formaciones. El parque también es un lugar de importancia cultural con comunidades locales que mantienen vivas las tradiciones y la artesanía. La observación de aves y las caminatas por la naturaleza permiten una apreciación más profunda de la biodiversidad y los ecosistemas del área. Visitar este parque es sumergirse en un paisaje que ha sido fuente de inspiración artística durante milenios. Un lugar donde la naturaleza y la cultura se entrelazan. Parque Nacional Jotunheimen en Noruega El Parque Nacional Jotunheimen en Noruega conocido como el Hogar de los Gigantes es un majestuoso terreno de montañas altas glaciares y lagos profundos. Este parque es un paraíso para los amantes del alpinismo y el senderismo con rutas que ofrecen vistas espectaculares y desafíos emocionantes. El glaciar Jostedalsbrin el más grande de Europa continental es uno de los muchos glaciares del parque que cautivan con su inmensidad y belleza. La cumbre del Galdopigen el punto más alto de Noruega brinda una vista panorámica sin igual de la extensa naturaleza escandinava. Las cabañas de montaña dispersas por el parque ofrecen refugio y hospitalidad permitiendo a los visitantes sumergirse completamente en el entorno natural. Explorar el parque nacional Jotunheimen es emprender una aventura en la grandiosidad de la naturaleza nórdica un encuentro con la belleza salvaje en su forma más pura. Parque Nacional de Komodo en Indonesia El Parque Nacional de Komodo en Indonesia es un archipiélago fascinante conocido por ser el hábitat del impresionante dragón de Komodo Este parque único no solo alberga a estos antiguos réptiles sino que también ofrece una increíble biodiversidad marina en sus aguas cristalinas Las islas del parque con sus colinas áridas y playas de arena rosa ofrecen paisajes espectaculares y una sensación de aventura remota La conservación del dragón de Komodo y de su ecosistema frágil es una prioridad equilibrando la protección ambiental con el ecoturismo responsable Las excursiones guiadas permiten a los visitantes observar de cerca a los dragones de Komodo en su entorno natural una experiencia verdaderamente única El parque también es un sitio de importancia geológica con características volcánicas y acuáticas Las comunidades locales que habitan en y alrededor del parque juegan un papel crucial en su gestión y conservación manteniendo vivas las tradiciones y la cultura Visitar el parque nacional de Komodo es una inmersión en un mundo donde la naturaleza prehistórica y la belleza tropical se encuentran en una armonía impresionante parque nacional yosemite en california El parque nacional yosemite en california es un icono de la belleza natural estadounidense con sus imponentes acantilados de granito secuoyas gigantes y cascadas espectaculares este parque es famoso por el valle de yosemite un glaciar tallado en el valle que ofrece vistas icónicas como el capitán y la cascada yosemite las secuoyas gigantes como las del bosque mariposa se erigen como testigos milenarios del paso del tiempo inspirando asombro y reverencia las actividades en yosemite abarcan desde senderismo y escalada hasta paseos fotográficos y observación de estrellas satisfaciendo a aventureros y contemplativos por igual la biodiversidad del parque tanto en flora como en fauna es un reflejo de la variedad de ecosistemas que alberga desde valles hasta altas cumbres el compromiso con la conservación en yosemite ha sido fundamental para preservar su belleza natural para las futuras generaciones yosemite la experiencia de acampar en yosemite rodeado de naturaleza majestuosa es volver a conectar con la esencia del mundo natural explorar el parque nacional yosemite es descubrir un mundo donde la grandiosidad de la naturaleza inspira arte aventura y una profunda apreciación por el planeta que compartimos parque nacional berchtesgaden en alemania enclavado en los alpes bávaros el parque nacional berchtesgaden es un santuario de belleza natural alpina con montañas escarpadas lagos cristalinos y profundos bosques el parque es famoso por el lago Koenigse un lago alpino de aguas verdes y tranquilas rodeado de altas montañas que ofrece paseos en barcos silenciosos y pintorescos la montaña Watzmann que domina el parque proporciona rutas de senderismo y escalada desafiantes con vistas panorámicas del paisaje alpino el parque también es un área de significativa importancia histórica y cultural con tradiciones y costumbres locales que se reflejan en la gestión y conservación del área los senderos educativos y los centros de visitantes ofrecen información sobre la geología la flora y la fauna del parque enriqueciendo la experiencia de los visitantes la conservación de este parque es crucial para preservar su única biodiversidad y su espectacular belleza natural para las futuras generaciones explorar el parque nacional Berchtesgaden es sumergirse en un oasis de paz y belleza natural parque nacional de las islas Whitsunday en Australia el parque nacional de las islas Whitsunday en Australia es un paraíso de aguas cristalinas islas idílicas y arrecifes de coral vibrantes formando parte de la gran barrera de coral este destino es famoso por la playa Whitehaven conocida por su arena blanca y fina y sus aguas turquesas ofreciendo vistas de postal que encantan a todos los visitantes la exploración submarina revela un mundo colorido de corales y vida marina con opciones de buceo y snorkel para todos los niveles de experiencia las actividades en el parque incluyen navegación kayak y vuelos panorámicos permitiendo a los visitantes apreciar la magnitud y belleza del área desde múltiples perspectivas las puestas de sol sobre el mar con las islas silueteadas en el horizonte ofrecen momentos de paz y belleza inigualable visitar el parque nacional de las islas whitsunday es sumergirse en un mundo de belleza acuática donde la tierra y el mar se encuentran en perfecta armonía parque nacional de nally en alaska el parque nacional de nally en alaska es un vasto paisaje de belleza salvaje dominado por el imponente monte de nally la cumbre más alta de norteamérica este parque es un santuario de vida silvestre hogar de osos grizzly lobos caribúes y águilas doradas ofreciendo oportunidades únicas para la observación de animales en su hábitat natural las vastas extensiones de tundra bosques boreales y glaciares del parque presentan un espectáculo de la naturaleza en su forma más pura y sin restricciones las excursiones en el parque varían desde caminatas por senderos bien marcados hasta expediciones de montañismo para los más aventureros la experiencia de visitar de nally se enriquece con programas educativos que ofrecen información sobre la geología la historia y la ecología de este entorno único explorar el parque nacional de nally es embarcarse en una jornada de descubrimiento y admiración por la fuerza y la majestuosidad de la naturaleza salvaje de alaska parque nacional au fang nga en tailandia el parque nacional au fang nga en tailandia es célebre por sus dramáticas formaciones de piedra caliza que emergen verticalmente de las aguas esmeralda de la bahía este paisaje marino adornado con islas e islotes ofrece una de las vistas más icónicas de tailandia inmortalizada en películas y postales las excursiones en barco por la bahía permiten a los visitantes navegar entre estas majestuosas torres cársticas explorar cuevas marinas ocultas y descubrir tranquilas lagunas internas la biodiversidad del parque es notable con manglares que albergan una rica vida silvestre incluidas varias especies de aves peces y reptiles el compromiso con la conservación es fundamental para preservar la belleza natural y la diversidad ecológica de au fang nga asegurando que permanezca prístino para las generaciones futuras visitar el parque nacional au fang nga es sumergirse en un mundo de belleza natural sobrenatural donde la tierra y el agua crean un paisaje de ensueño parque nacional del gran cañón en arizona el parque nacional del gran cañón en arizona es uno de los paisajes más emblemáticos de eeuu donde un inmenso cañón tallado por el río colorado revela millones de años de historia geológica las vistas panorámicas del cañón con sus capas de roca coloreada y vastas extensiones son verdaderamente impresionantes ofreciendo una perspectiva única sobre la magnitud y la belleza del mundo natural los senderos a lo largo del borde del cañón y hasta su base permiten a los visitantes experimentar la grandeza del gran cañón desde diferentes ángulos y profundidades las actividades en el parque varían desde caminatas y paseos en mula hasta rafting en el río colorado brindando aventuras inolvidables en un entorno majestuoso visitar el parque nacional del gran cañón es confrontarse con la inmensidad y el poder de la naturaleza en un lugar donde cada mirada y cada paso revelan maravillas nuevas y sorprendentes en un lugar